¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que no le íbamos a echar? ¿Que no íbamos a hacer nada? A ver, yo me mandé la caga. Es mi culpa. Sí, bueno, perfecto. El día que estés limpia, en serio, tal vez puedas acercarte y pedirle disculpas. Sí, sí. Si me voy a hacer cargo. Pedro. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mentiste? ¿Vos no nos mentiste a todos diciendo que te querías recuperar? Yo me quiero recuperar. Ajá, y de esta forma, escapándote. Mirá, Pedro acaba de estar al lado tuyo, la persona a la que vos le sacaste las llaves y no tuviste ni la menor deferencia en acercarte y pedirle disculpas. ¿De esta forma te querés hacer cargo de las cosas? Vos no me soportás, es eso, ¿no? Te está esperando el grupo, la sesión está empezando. Sí, bueno, respondeme lo que... Te estoy respondiendo, la sesión está empezando, no los hagas esperar. A mí me quedé para el orto. Yo te digo, o la recupero o la va a pasar muy mal. Yo creo que es momento de soltar y no de querer volver. Claro, con la mujer de otro es muy fácil estar en el maestro Sandy. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien, vos. Hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde estuviste? Te llamé toda la mañana, no te pude encontrar. Ah, sí, no tengo batería. No sé, la dejé cargando, pero todo el mundo me llamó y nadie... Me parece que ya es momento de cambiar la batería, mi amor. No le contestaste a Oscar la pregunta que te hizo. ¿Dónde estuviste toda la mañana? Tienes razón. Perdón, si yo no le decía. Haciendo trámites. Acá los trámites los hace Oscar. Eso es verdad. Discúlpenme, no voy a hablar de cosas nuestras delante de una persona que no conozco. No, 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 todo bien. Hagan de cuenta que no existo. ¿Dónde estuviste toda la mañana, Carolina? Haciendo compras. Su hijo me dio una tarjeta. ¿Qué? Compras, compras, compras. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mamá? Mamá, por favor, ¿te puedes calmar? ¿Pero qué haces, mamá? Todo es mío en esta casa. Mamá, parecés una criatura. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver si realmente estuviste de compras. Cholo. Cerrá. Cholo. No, no está. Está, eh, lo que me pediste. Entrás a la habitación. Sí. En el placar, creo que está en el cajón. Igual me cuesta bastante estar acá en la casa de tu vieja, no sé. Sí, Manuel, a mí no me digas nada. ¿Qué te puedo decir? No, ya sé, pero bueno. Andá a la habitación. Andá a la habitación. ¿No te jodés? No tengo ninguna foto con vos, con ella, con el ná. ¿Cómo me da a joder? Andá a la habitación. En el cajón, en el placar, ahí abajo. Andá. Dale. ¿Querés tomar algo? Dale. Dale, un café. Ahora sirvo. No, 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 no. No, 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 no. No soy cholo. Vos debés ser el hijo de Inés, ¿no? Flor de papito, digaste. Mataste a mi vieja, hijo de puta. Te voy a buscar y te voy a encontrar. Tranquilo, nene, tranquilo. No te metas en quilombo. Esto fue un ajuste con el carca de tu viejo. ¿No te dijo que se la tenía jurada? Se quiso pasar de rosca conmigo. Y conmigo no se jode, ¿escuchaste? Decirle eso. Decirle que conmigo no se jode. Hijo de puta. Vení acá y dale acá, hijo. Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién era? El tipo que mató a mi vieja. ¿Qué dijo? Que lo conoce a Cholo, que eres un ajuste de cuenta, no sé qué mierda. ¿Cómo carajo llama a Katie el teléfono? No lo entiendo. Encontré esto. ¿Te querés explicar qué es esto? ¿Le podés decirle a Carolina que hace un grabador adentro de su cartera, mamá? Perdón, perdón, yo los dejo. Disculpame, Luciano, mucho. Nos vemos. Escuchemos. Y cada uno sacará sus propias conclusiones. Escuchemos. Después que tu mamá ponga play entre nosotros los dos, va a cambiar todo. De eso no quedan dudas, querido. Bueno, terminemos con esto de una vez. Acá no hay nada, mamá. Adelantá. Adelantá, Oscar. Adelantá. Adelantá. Ese te queda divino, ¿eh? No, pero no sé, yo me estoy mirando y me lo veo muy albado. Tendrás un talle menos por ahí, si estás... Te quedo bien, pero dejame ver si te consigo otro. Dale, gracias. ¿Qué tipo de evento es? No, no es que es un de bien. Yo, me parece que... Me da vergüenza, pero quedo sorprendida a mi esposo. Pasa que de este modelo vinieron solo cuatro y volaron. La semana que viene capaz que entra de nuevo. La semana que viene. ¡Mirá lo que encontré! ¿Qué? Ah, qué raro. Un grabador. ¿Adentro de la cartera? ¿Qué te lo puso Oscar? O Telma. Bueno, borrá todo. La pagué, no sé. Ahora hay que borrar. Bueno, sí. Juli, agarré 500 de la caja para ir al banco porque no hay cambio. ¿Eh? ¿Vos trabajaste alguna vez vendiendo ropa en un local? ¿Eh? Sí, en cinco. Ah, es perfecto lo que necesitamos. ¿Me puedes explicar qué significa esto, mamá? Decile a tu madre que no me falte más el respeto. Te maltrato. Carolina, yo no tengo nada que ver en todo esto. Quiero que sepas que... ¿Me puedes explicar qué carajo estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? Es chorro, boludo. No, no. Es chorro. Escuchemos una explicación. ¿Qué explicación querés, Manuel? Es chorro. Tiene un fierro escondido en la casa. Es chorro. Es chorro. Que me importa. ¡Júzalo! 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 Te lo voy a preguntar una sola vez. Una sola vez. De verdad te digo, ¿eh? ¿En qué carajo estás metido? Te pedí tiempo para explicártelo. Mirá, Cholo, el tiempo ya pasó. No me rompa las pelotas porque acaba de llamar al tipo que mató a mi vieja preguntando por vos. ¿En qué carajo estás metido? Ya te lo había dicho, también es eso. Mostrale. Cholo, ¿en qué carajo estás metido? ¿Qué es eso? Cholo, decís... ¡Te ves para acá, carajo! Hace años que la tengo. ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Reventás cajeros? ¿O haces secuestro a esa expresa? A ver, ¿qué carajo haces? ¿En qué carajo estás metido? No hay derecho del mundo de pensar que soy un delincuente, pero te equivocás. No, me equivoco. ¡Un carajo! Mi vieja la mataron por un tema tuyo, así que decime... ¡Mi vieja fue el amor de mi vida! ¡No lo entendiste todavía! No estoy hablando de eso. Me da una explicación, Cholo. Te lo pido, por favor. Trabajé durante muchos años... en la Brigada de Investigaciones de Crímenes Complejos, encubierto. Claro está. Fuiste, Gana. Lo dijiste bien, fui. Hace fácil 15 años atrapamos una banda... que producía, distribuía Paco en el Corurbano. Y este hijo de puta que mató a tu vieja, le dicen el Vasco, él y toda su familia, hoy, por actilugios de abogados corruptos y delincuentes que existen mucho en este país, están libres. Y salieron para cobrársela. O sea, que vos sabías que el tipo estaba libre. Sí. ¿Y por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me dijiste nada? Es que me quería casar con tu hija. Ah. ¿Entendés? Quería recuperar a Inés, que hiciese el tratamiento tan sencillo como eso. Estaba todo terminado. Es parte de mi historia. Nada más. Había sido eso. Nada más. ¿Y? ¿Y por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué? ¿Querías que te dijera que era cana? Es confidencial, enténdelo. Me importa. Cana encubierta. ¡Un carajo que sea encubierta confidencial! Vos seguís manejando un colectivo, boludo. Estás llevando una vida que no sos. Tendrías que haber confiado en mí. Porque nada de todo esto hubiese pasado. De eso estoy seguro. Si sos cana, entonces vamos a buscar a ese hijo de puta y vamos a meterle un tiro en la cabeza. ¿De qué cabajo estás hablando? ¿Tenés idea de lo que es tener un arma en la mano? ¿Tenés idea de lo que significa matar a alguien? ¿Tenés idea de eso vos? No. No, no tengo ni idea. Pero si vos no lo matás, lo voy a hacer yo. Te lo juro, ¿eh? Por mi vieja que a este hijo de puta le hago mierda. Julián le prometí a tu vieja que te iba a cuidar. Vení para acá. Julián. No me vengas con tarmonia, por favor. No es fácil ayudarte si no decís lo que te pasa. ¿Qué querés hacer? ¿Querés pintar? ¿Querés moldear? ¿Querés esculpir? Decínos algo. Quiero seguir durmiendo y despertarme entre un mes. ¿Y que otro resuelva tu problema? ¿Vos qué sentís? ¿Que sos especial? ¿Que sos diferente al resto? Vos, al igual que todos los que están acá, son adictos. Y para salir de una situación así hacen falta ovarios. Entonces yo te pregunto, ¿vos tenés ovarios o querés seguir llorando? No sé cómo hacer. ¿Por dónde empezar? Por dejar de pensar en vos un rato. En todo lo que sentís que el mundo te debe. Empezá a pensar en otros. En los demás. Pensé en alguien a quien te gustaría darle algo y empecé a preguntarte si tenés eso para dárselo. ¿Qué querés? ¿Al pedo te estoy hablando? ¿Querés agarrar un palo? Agarrar un palo. Dale, andá. Andá a buscarlo. Hacé lo que quieras. Mirá, Manuel. No tengo idea de lo que voy a hacer. Algo se me va a ocurrir. ¿No escuchaste a Cholo lo que dijo? No, no, no escuchaste bien, ¿no? Dijo que este tipo es peligroso y vos creés que vos, que un tipo que nunca mató una mosca va a poder con él. Manuel, ¿no entendés que mi vieja no está más? Que le pegaron un tiro, boludo, delante mío. ¿No lo entendés eso? ¿No lo entendés, no? Sí, que lo entiendo. Y sabés que me duele tanto como vos. Sabés lo que significaba tu vieja para mí. Te estoy diciendo... Bueno, entonces no lo defiendas a Cholo. No lo defiendas. Te estoy diciendo, te estoy cuidando, boludo. ¿Querés ir a agarrar un arma que no esté registrada a pegarle un tiro al tipo buenísimo? Con suerte vas a ir preso si no te matan, boludo. ¿Vos qué harías? Decime la verdad, a ver, ¿vos qué harías? ¿Vos seguirías viviendo como si nada? ¿Te seguís subiendo a un colectivo y manejando, hablando con los pasajeros, mientras hay un hijo de puta que mató a tu vieja? ¿Suelto en la ciudad? Decime la verdad, a ver, ¿qué harías? Yo entiendo tu bronca. Lo que digo es que no quiero que estuves impulsivamente. Digo, también lo quiero ver preso. No, controlate, boludo, hagamos las cosas de otra manera. ¿Qué pasa, por favor? Nada, nada, estamos hablando, amor, estamos... ¿Estás hablando? Sí, yo estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, está todo bien, no pasa nada. Ah, fui a la logística a hablar con Leo y... a María Simón. ¿Le contaste? ¿Qué? ¿Le contaste? No. No, después quiero hablar con vos. No, después no, me parece que no, después no, ahora está acá... ¿Qué cosa? Nada, una cosa que yo te voy a contar después que no da para contártelo ahora ni en pedo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo no le vas a contar esto? ¿Le cuento yo? ¿No me querés contar? Sí, boludo, te quiero contar. ¿Querés que contame? ¿Qué pasa? Buah, no da, pero... Yo he imaginado otra cosa, pero bueno. Está embarazada. ¿Estás embarazada? No sabía. Quiero, boludo, dale, va a estar todo bien. ¿Está bien? Che, qué bueno, no sabía, no sabía. Está bien. ¿Y a Simón le dijeron? Me importa tres carajos, Simón, en este momento lo queremos vivir de otra manera. Sorry. Soy... ¿Eh? Después seguimos. Después seguimos. Después te toca atender. Sí, está bien, después seguimos. Hola. Ay, no está bien. Se me puso contento, no está bien. No, no está nada bien, obvio que se pone contento. Él es mi hermano y se pone más contento que nadie, pero está pasando un momento de mierda y obviamente también prioriza lo que siente Simón. Bueno, también hay que entender. Me parece que es una situación que hay que priorizar un poco a Simón. Sí, ¿no? Si lo decís vos. No vamos a pelear. Dale, yo me tengo que ir a hacer unas cosas y no se me va a acertar. Vale, te cuidas. Sí. Tenerse lo prendido. Sí. Mi cartera, mi cartera, mi cartera. A ver, cartera, mi cartera. Pará, 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 Carina. Tranquila, tranquila. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con la grabación? Agradecele a Sol por la mano que nos dio. Está bien, le digo. Escúchame, no quiero hablar mucho porque... Oscar está acá, está con Luciano encerrado hablando hace una hora. ¿Hablando de qué? No pude entender bien. Lo único que sé es que se hizo intervenir el teléfono para rastrear cualquier llamada que entre a la casa o a su teléfono. O sea que no lo puedo llamar más para pasarle la grabación de ese quién. Totalmente. Ocupate, deshacerte del celular que te di. Sacarle la batería, rompelo, tirólo a la basura. Que desaparezca. ¿Y Luciano qué tiene que ver con todo eso? No sé. Pero cada vez estoy más convencida que está metido en todo esto igual que Oscar. ¿Y por qué no lo hacemos saltar? ¿A Luciano? Y aprovechemos palabra de que la juega. ¿Aprovechemos qué cosa? Que tu marido puede rastrear cualquier llamada que le entre. No, Julián. No quiero que te metas más en problemas por mi culpa. Mirá, Carolina. Ahora te entiendo más que nunca. Entiendo tu dolor y sobre todo tu impotencia. Ya lo sé. Y lamento que sientas lo mismo que yo. Mirá, Carolina. El tiempo de arrepentirse ya pasó. Y es momento de que descubramos qué carajo se deluciona con tu marido. Escuchame lo que vamos a hacer. No, Julián. Hola. ¿Qué haces? Pensé que no venías. Sí, pasa. No me siento bien, pero te voy a ayudar. ¿Te sentís mal con esto? No, no, no. Está todo bien. Ahí ya acomodé un par de cosas de solilo. La verdad no sé. ¿Qué te pasa? No, nada. No. No. Agus, escuchame una cosa. ¿Lo viste, Julián, o subo a buscarlo? No, me parece que no lo vi, pero por ahí, fíjate, subí a buscarlo. Subo a buscarlo. ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasa? Hola, Achu. Ay, qué lindo venir acá. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? ¿Por qué me traes acá? ¿No me puedes decir las cosas por mensaje? Sí, puedo, puedo. Pero es muy importante. Por eso te pedí que vengas, porque quería hablarlo personalmente, esto. ¿Qué? Es una locura lo que te vas a pedir, eh. No, es una locura. A ver, ¿qué? Pero sos vos y yo me animo a pedírtelo. Te necesito entrar a la logística esta noche. Ah, vos estás muy loco, ¿de verdad? Bueno, sí, tenés razón, tenés razón. Pero necesito, viste que hay cámaras de seguridad. Entonces necesito que las desconectes. O si vos sabés cómo se desconecte, cómo mierda se maneja eso. ¿Pero para qué querés hacer eso? No entiendo. Porque Bárbara me pidió algo, por Bárbara. Si no, yo no te digo nada. ¿Entendés? Entonces yo necesito que vos lo desconectes, nadie se da cuenta. A vos no te va a pasar nada. Porque sé que tenés un trabajo muy importante, lo estás cuidando mucho. Entonces si te rompés el lomo por tu laburo, yo lo cuido igual que vos. ¿Sí o no? Bueno, quiero indicarte unos estudios complementarios. Seguramente estás un poco anémica. Sí. Embarazada estoy, doctor. Me pasó con mi primer embarazo. Estoy como con presión baja y me siento mal. Debe ser eso. Claro. Bueno, eso explica muchas cosas. Pero obviamente habría que hacer esos estudios. Sí, sí. Igual yo... ¿Cómo vas? Bien. Mejor estoy. Mejor. Le estaba indicando unos estudios. Quiero asegurarme que el nivel de hierro sea el adecuado para el embarazo. ¿No? ¿De cuánto estás? Bueno, y vamos a ver cómo responde. Va a estar todo bien, ¿eh? Y felicitaciones. Me dijo tu esposa que ya tienen una hija. Sí. Bueno, sí. Para lo que necesiten, acá estoy. Vamos. Lo entraré hace muy poco. No. No sé, por eso no te dije nada. ¿Estás contenta? Bueno, ya veo. He creído que no querías tener más hijos. Pero bueno, ahora me estoy dando cuenta que... Conmigo no querías tener más hijos. No me digas eso. Dale. Soy, ¿sabes? No, voy a esperar un tiempo a que esté todo bien, no sé. No tengo apuro. Timón, yo no quería que vos sufrieras con esto. De verdad. No te preocupes por mí. 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 ¿Pues no me despeas? Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? ¿Quién era? ¿Qué pasa? Me amenaza Me amenaza pero yo lo voy a encontrar y cuando lo encuentre va a pasar muy mal ¿Pero no pusiste gente a averiguar quién es esta persona? No hay información pero ya va a aparecer Todo llega Carolina Todo llega mi amor Hola a tuja estoy tranquila Hola a tuja Gracias por ver el video Bueno, tengo un atraso. ¿Un atraso de cuánto? No sé, como 14 días. Estás al horno. ¿Cómo estás al horno? ¿Qué me decís? Pero te lo estoy diciendo bien, te lo estoy diciendo bien. Es que es una linda noticia lo que me estás dando. ¿Qué te pasa? ¿Te parece una linda noticia en este momento tener un hijo conmigo? ¿Te parece una linda noticia? Se arregla, todo se arregla. ¿Qué es arreglar? Pero un hijo no vino acá para arreglar los problemas de los padres. ¿Qué me decís? No. ¿Vos porque sabés lo que querés? Yo no. Y justamente quería este tiempo para darme cuenta que era lo que quería. Y no sé, esto lo cambia todo. Mirá si son dos. No, me muero. Me encanta. Por favor, si son dos, a vos, mirá. Gracias. Muchas gracias. ¡Los niños! Gracias. ¿De verdad? Sí. Sí, sí. Mirá, pensé que no me ibas a llamar. Pensaste mal. ¿Cómo estás? Decime que te ofrecieron ser el padrino y te juro por Dios que me suicido ahora. No, dale, no seas boludo. Mirá, eh... La verdad, yo sé que es terrible lo que te está pasando a vos, que es lo mío mucho menos importante, pero... No puedo evitar sentirme de esta manera. ¿Crees que no se pasa? No. No, no, déjalo. Sí, sí. A no ser que vos necesites venir acá y hablar. Yo, la verdad, estoy muerto. Pero si me decís que me necesitas, voy. Ya. No, de verdad, no te preocupes. Mañana nos vemos, hablamos... Pero, oye... No, prefiero estar solo. No, no estás solo. ¿Me entiendes a mí? Sí, ya lo sé. Te mando un beso. No entiendo que vos pensás que yo no te iba a pagar mi parte. Mirá, Barbarita, ¿qué es lo que te pasa? Cortarte la tarjeta me pareció una obviedad. No somos marido y mujer. No usás mi plata. No me importa. Vos te pensás que me importa tener tu tarjeta, no tener tu tarjeta, gastar tu plata. Siempre pagué mi parte y me la iba a pagar. Lo que me molesta es tu actitud. Que no me avises que me la vas a cortar. Que no te avises. Y yo me pueda sacar una, nada más. ¿Querés que te empiece a avisar las cosas? Sí. Bueno, te corté la prepaga también. Te lo aviso. Bueno, gracias por avisarme. Sí. Muy bien. Yo te voy a decir algo, Luciano. ¿Qué? No vas a lograr nada con estas actitudes que estás teniendo conmigo. Yo no voy a volver con vos por esto. Mmm. Me parece bárbara que estés tan segura de vos misma. Me encanta. Muy bien. Ah, perdón. La seguimos en otro momento, ¿te parece? No hace falta el noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miralo. Si querés saber qué, miralo. Miralo. Recibí una llamada. Recibí una llamada con la voz de Ezequiel. Bueno, mire lo que querías, ¿no? Para rastrear la llamada. La rastreé. La rastreé. Llamaron de un celular. Y la dirección que dio es exactamente esta. No, eso no puede ser. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué te estoy hablando? Mirá que tú te hagas el pelo. Tú no, que yo no soy tu mujer. ¿Pero de qué me estás hablando? Primero yo no estuve de noche acá. ¿De qué me estás hablando? ¿A quién mataste? ¡Mierda, seres! ¡No mandé a nadie! ¿De qué me estás hablando? ¿Vos sabés que viene Montoya para acá? ¿Sabés que viene Montoya o no? ¿Y sabés que te hago mierda en un minuto? ¿Sabés que le voy a decir a Montoya que vos estás jugando a espaldas mías? ¿Te gusta eso? Ahora entiendo. ¿Qué entendés? ¿Sabés que querés vos sacarme del medio? ¿Eso querés? Ah, eso quiero. ¿Sacarme del medio con esto? ¿Qué haces? Voy a llamar al celular del que me llamaron. ¡Oh! ¿Qué mierda es eso? ¡Atendé! ¡Atendé! ¡Explicame vos qué mierda es esto! ¡Explicamelo! ¿Qué no tiene nada que ver con qué? ¡No tengo nada que ver! ¡No hace mucho! ¡Es una cama! ¡Hacé algo para que yo me dé cuenta que es una cama! ¡Porque no estás haciendo mucho! ¿Te queda claro? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Estamos espiando al jefe? No, yo no estoy espiando a nadie. Estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Así que ahora se le dice trabajar a eso. Sí, se le dice trabajar. Cortale un poco. Yo no tengo tiempo para vos, ¿sabés? Todavía ni siquiera empecé. Me decís que la corte. No tengo tiempo para vos, te estoy diciendo. Estoy ocupadísima. Sí, te escuché. Y... Escuchame vos a mí. ¿Para esto tenés tiempo? ¿Qué es eso? Me da toda la impresión de que es un anillo. Y que deberías acercarte hasta acá y probártelo a ver cómo te queda. Para mí. Veamos. Es muy lindo. Lo más lindo es que es tuyo. Veo. ¿Qué pasó? Anda a buscar al jefe de seguridad y decirle que venga con todas las cintas de lo que pasó anoche. Ya. Sí. ¿Te puedo ayudar en algo, Luciano? ¿Qué pasó? No. Entrar a mi oficina. Quiero saber quién carajo fue. ¿Quién carajo fue? ¿Qué no entendés? ¿Que lo quiero hacer solo? ¿Que lo quiero hacer yo solo? ¿Por qué? Perdí a mi mujer. ¿Lo podés entender? Perdí a mi mujer. Lo quiero hacer yo solo. Lo quiero matar, hijo de mil putas. ¿Entendés? No te preocupes. ¿Qué haces, hijo? ¿Estás gritando? Sí. ¿Está todo bien? Sí. ¿Vos? Que es un café. Está recién hecho. Dale. ¿Eh? No sabés cómo extraen la Zoe de verdad. Quiero ver a mi nieta. ¿Cómo está? Está bien. Está bien. ¿Por ahora? ¿Por qué por ahora? Todavía no lo sabe, pero va a tener un hermanito. ¡Bien! Rocío. Rocío. Es increíble, pero... Por un momento cierro los ojos. Me parece que fue ayer que estábamos los tres ahí comiendo juntos. Increíble. No sé qué pasó. Mirá, hijo, la vida tiene esas cosas. Cosas que empiezan, cosas que terminan. De eso trata la vida. Igual yo sé que lo tuyo es peor. los dos. Pero vale, igual, vale, vale, vale. Este, que compare porque de pronto aquí de este lado hay una muerte. Y de tu lado está la vida y tenés que pelearla, tenés que salir adelante. Y eso, eso se trata también. Igual siento que perdí todo. Todo. ¿Qué perdiste? Todo. ¿Qué? ¿La sobra la perdiste? Nadie te va a quitar la paternidad, hijo. ¿De qué estás hablando? Bueno, ya sé, igual es una sensación que no me la puedo sacar. La verdad es eso, es sentir que perdí todo. Mirá, eh, nosotros creemos que tenemos todo controlado y no, no es así. Creo que nos controlan a nosotros. Ya, déjate de joder, sos un tipo fuerte. Sí. Vas a salir adelante. Tienes que pelear. Dale, ¿te puedo dar un abrazo? Vos, como jefe de seguridad, me tenés que explicar qué carajo pasó. ¡Explicame qué carajo pasó! Ya le dije, señor Luciano. Alguien apagó las cámaras. ¡No se puede! ¡No se puede apagar! ¡Es imposible lo que me estás diciendo! A ver, lo que podemos hacer es que cada empleado tenga un código de acceso al sistema y esto no pasa. Claro, y eso me lo cobras. Ese servicio me lo cobras. ¿Querés lucrar conmigo encima o me querés sacar plata? No, señor Luciano. Yo le digo solamente para que esto no vuelva a pasar. ¡Nada más! Yo no quiero que no vuelva a pasar. ¡Quiero saber lo que pasó! ¡Lo que pasó quiero saber! ¡Quiero tirarme! ¡Sí! Perdón, Luciano. Acá te dejo la carpeta. Sí, mi amor. Gracias. Anda, mi amor. Anda, mi vida. Señor Luciano, yo le aseguro como que me llamo Silva de que el sistema funciona perfecto. ¡Perfecto! ¡Entraron, Silva! ¡Entraron! ¡Qué perfecto! Bueno, a ver, a ver. A ver, esperemos un poco. A ver, esperemos un poco. Hay una posibilidad. Sí. Hay una cámara que no se apaga jamás. Solamente se desactiva desde la central. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que quiero, Silva! Vengo. En esto, en esto está la copia de esa cámara. Ahí está. ¿Sabés qué? Ahí estamos hablando, Silva. A ver, ¿qué me vas a mostrar? Mostrame que quiero ver. Yo quiero ver. Ay, a ver. Ahí viene. ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! Va muy bien, Silva, muy bien. Eso me gusta. ¿Pero qué? Eso que veo me gusta. Es lo único que tenés que hacer, pibita. Lo único... Estás afuera, Maya. Estás afuera. Hola. ¿Rocío? Hola. ¿Rocío? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Rocío? ¿Está? No, no está. Se fue a hacer un trámite. Bueno. Eh... Decirle que después pasó. Necesito hablar con el que me llame. ¿Qué haces? Dale. ¿Qué haces? ¿Bien? Dos. ¿Y cómo puedo? Yo qué sé. ¿Querés pasar? No, eh... Tengo cosas que hacer. ¿Tenés laburar? No. No, no, no. Cosas. Andá, eh. Pará, pará. Eso más obvio. Andá, andá, andá. Tranquilo, tranquilo. Estamos solos. O sea, los tres solos. Bueno, estemos solos, podemos hablar. Sí, yo entiendo que necesites hablar, pero no quiero estar acá. Vamos afuera. Vamos acá a cualquier lado. ¿No te van a estar acá? Está todo bien, andá. ¿Sabés qué? Ya que estás acá, te voy a decir un mensaje para Rocío. Eh... Decile... Sí. ...que cuando le cuenten a Zoe, yo quiero estar. No estoy tan de acuerdo con eso, Simón. Me parece que es una noticia que es complicada y hay que pensarlo bien. Cómo se lo vamos a decir y eso, ¿no? En algún momento te pregunté si estás de acuerdo o no. No, tenés razón. Está bien. Bueno, perfecto. Ahora pensá. Es tu hija. Es chica. Es mucha la información. No sé cómo lo va a tomar. No sé cómo se va a sentir. ¿Lo querés analizar un poco? ¿Sos psicólogo? Perfecto. Ya te entendí. ¿Sabés qué pasa? ¿Te gusta o no? Yo estoy viviendo una situación con ella, ¿eh? Y con tu ex mujer. Estamos teniendo una relación. Estamos tratando de llevarla adelante. Quiero lo mejor para ella. No soy de palo. Claro. ¿No está bueno que me hables mejor? Digo, que madures, básicamente. Ajá. ¿En qué momento te pregunté qué opinas? Porque... Disculpame que estoy así porque... No entiendo. Yo te pregunté y... Ok. Dale. No opinas más. Perfecto. O sea... ¿Por qué no te tenés que meter? Básicamente porque es mi hija. Y de Rocío también, ¿eh? Justamente. Mirá vos. Mía y de Rocío. Bueno. Está bien. Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Vos querés estar presente? Perfecto. Estás de presente. Ahora me parece que tenés que pensar la mejor forma de ayudar a tu hija a tener esta situación. ¿Y a mí quién me ayudaría? Porque no la entiendo, ¿eh? No me entras. No me dan los números. Yo no la entiendo. ¿No tienes los números? No. 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 ¿Por qué no...? Es difícil, parado. Pero ¿por qué no tratan de entenderse un poco, no? Un poquito. No puedo. La verdad es imposible. Pero no lo intentan, tampoco. Pero es que no... No puedo. O sea, me retumban la cabeza las cosas que me decía tu mamá, pero no puedo. No puedo ser amigo de una persona así. No puedo. Bueno, no sé. Será cuestión de tiempo. No, no es tiempo. No va a pasar. Efectivamente no va a pasar. No puedo ser amigo de un traidor. O sea, ¿qué es...? Mi duda es... Es inseguridad. ¿La querés atrapar de alguna manera? ¿Pinchaste el rojo? ¿Cómo fue exactamente? O sea, eso soy un animal. ¿Soy un animal? Yo soy un animal. Mirá, yo puedo entender que vos tengas dolor. Eso lo puedo entender. A no me falta ese respeto. Y la última vez que te lo aviso. Ajá. Ok. El respeto te lo faltas solo, Manu. Bueno. Eh... ¿Qué querés? Vos. No estoy pensando. No, decime. En medio. Vamos para allá. Vamos afuera. Dale. A ver, me deja cerrar. Dale. Vamos. Tomálo. No quiero nada. Sentate ahí, loco. Dale. No quiero estar acá. No quiero estar acá. Una parte mía del bar también es. Así que sentate ahí. Tomá. Simón, yo te puedo entender todo lo que vos quieras. ¿Qué? ¿Podés entender? No podés entender. ¿A vos te pasó? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué me tiene que ver pasar algo así para entenderte? Me pasaron otras cosas mucho más graves. Y sin embargo, cuando vos me das un consejo a mí, yo te escucho. No te mando el carajo. Lo que pasa es que no es eso. Se me junta todo. Tengo todo, todo. Todo lo de tu vieja. Se me... Se me... Sí. Ella... Ella quería que... Trataran de entender, según Manuel. Es lo que todos queremos. Sí, ya sé. Te juro que no cumplirle me... Me rompe el alma de verdad, pero no puedo. ¿Cómo hago? O sea, no puedo, no puedo, no puedo cumplir. O sea, tampoco me cargues la mochila con lo que no puedo cumplirle a tu vieja. No, no. Perdón, David. Todo el día que me levanto me acuerdo de lo que dijo. No puedo hacerlo. No hay manera. Yo creo que con el tiempo las cosas se van a mejorar. Mi hijo cambia todo. Claro, lo sube para toda la vida. O sea, le da derechos encima. Pero vos... Decime la verdad. ¿Vos tenías alguna esperanza con Rocío? ¿Alguna ilusión de algo? No. Entonces no entiendo. Me estás preguntando si yo quiero volver con Rocío. No te digo que no. No entiendo. Mi hijo cambia todo. Si estás, me decís que van a tener un hijo, se me viene el mundo abajo. ¿Qué querés que te digas? Ya... ¿A vos te parece normal? ¿Te parece normal que desde una casa normal que tengan un hijo ahora? Mira, a mí la muerte me está dando... Me está dando mucha vuelta muy de cerca. El hijo que perdió Bárbara, mi vieja, que se fue. Entonces es una vida. La verdad es que me da para celebrarlo. A mí me pasa eso. Te alegraste. Eh... Cuando me lo dijeron pregunté por vos y te lo habían dicho. Si eso te dice algo, buenísimo. Sí. Me pasa que cada vez que me... Mira un poco de lejos. No entiendo por qué siempre soy yo el que sale mal parado. Siempre. ¿Pero por qué mal parado? ¿Porque no tenés un hijo con Tania por eso? Digo, tu historia es con Tania ahora, ¿o no? Y encima eso. ¿Encima qué? No la puedo ver. Quiero abrazarla y necesito abrazarla. No la puedo ver. Eso está bien, Simón. Está bueno. Sí, está bien que si no la puedo abrazar. O sea, está bueno sentirlo. Está bueno, pero necesito un abrazo. Descansar un día. Está bien, está todo bien. Tranquilo. ¿Querés tomar algo? Mira. O me acompañás o te doy vuelta al bar. Vos se les dice. Vos pará, Luciano. ¿Qué pasó? Pará, pará. Como vos quieras. Yo te aseguro que algún herido vas a tener. Te lo desarmo. Luciano, no hace falta ni desarmar el bar ni callaridos. Perfecto. Vamos entonces. Son una invitación a algún lado. ¿Vos estás seguro? ¿Querés venir conmigo? Las peleas no son lo mío. Pero si querés, vos usás el teléfono. Se los tiro. ¿Te parece que hablo mucho? Sí, bueno, puede ser. Hablo bastante. Le pregunto muchas veces si te duele la garganta. Sí, bueno, está bien. Entendí. Directamente me lo dijiste. Bueno, ¿a dónde vamos? Está bien, me callo la boca. Pero está bien, viste. O sea, me comparás con vos. Obviamente, sí, hablo. No, porque vos sos una tuma y no decís nada. Al fin la vida me dio una oportunidad, ¿eh? ¿Sabés cuánto esperé este momento? La misma rata de siempre. No cambiaste nada. No, yo no, pero vos sí. Cama viejo y más torpe. Vámonos para acá. Me vas a agarrar así nomás. Bien, me trajiste un regalito o algo. Te encontré las piernas. ¿Ah, sí? ¿Sabés cuánto tiempo esperé este momento? ¿Eh? En la cárcel tachaba los días esperando este día. ¿Qué? 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 Ni siquiera tuviste huevos para defender a tu mujercita. ¿Cómo mujer no te matas, hijo de... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pronto te vas a reunir con ella. Quédate, Quito. No te muevas. Suelta el arma despacio. ¡Joder, puta! ¿Eso algo? ¿Querés decir quién carajo sos? No me tenías que descubrir. Yo te dije que Julián tenía algo que ver con el llamado. Y fue él. Oscar. Julián se metió en mi empresa. Creyó que había apagado todas las cámaras. Lo que él no sabe es que yo tengo una cámara que nadie sabe dónde está. La tengo escondida. Y esa cámara te vio entrar a mi oficina, Juliáncito. Cuando quedé embarazada, no sé, era chica, tenía miedo. Sí. Ahora, no sé, estoy más segura. Bueno. Igual, aunque estés segura, quiero que sepas que yo estoy. ¿Sí? Me tenés a mí. Sí. Y quiero que sepas que yo también estoy con vos y que hoy elijo estar con vos y me voy a quedar con vos. Me hace muy bien escuchar eso. Sí. Te llevo una carta y una caja que tenés ahí para vos. Pensemos, ¿quién te puede escribir a vos algo así? ¿Quién? ¿A quién le puede importar el crimen de tu hermanita? Escribir a un asesino. ¿Qué tiene que ver, Juanma? Exactamente. Nadie dijo nada de Mara. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué decís eso y le reflejás las cosas a Carolina que le duele, mamá? Perdón, mi amor. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. Bueno, ya sé que estás esperando un bebé. El tema es que vos me ilusionaste a mí mucho antes de que yo me entere y que estabas esperando un bebé. Ese... Ay, bueno, José María, mucho título de abogado lo tuyo, pero la verdad que de imaginación, cero lo tuyo. Estás haciendo las cosas bien, decís. De repente de un día para el otro te enamorás, de repente de un día para el otro convivís con él, hablás de casarte, tenés un hijo. ¿Qué te pasó? ¿A dónde quedó la mina esta que era cuerda terrenal, que ponía los pies sobre la tierra, que me hacía poner los pies sobre la tierra? ¿Dónde te enloqueciste? ¿Sabés qué es, tarado? Pensar que alguien entró como un fantasma en tu casa y nadie lo vio. Yo, si fuera vos, investigaría a todos. El choro se va a mandar un cag... Yo estoy embarazada. Ay, no me puedo. ¿Estás a usted de verdad, Juan? Sí. Bueno, perdón. Me escapé. ¿Cómo te escapaste? Le robé las llaves al que limpia. ¡Vaya, tendrías que haber protegido! ¡A mí no! ¡Pormetí a tu madre que te iba a proteger! ¡No puedo hablar, carajo! Encima de todo el tipo, me pide tiempo. O sea, es un sinvergüenza, me pide tiempo, porque si sabes algo en un tema tan importante, tenés que hablar. ¡Anda! ¡Anda! ¡Uff! Seguramente tenés que hacer muchas cosas. ¡Anda! Sí. Estaba diciendo que no... no... no lo asumás. En realidad eso dicen todos. Pero hay una tendencia bastante importante a... a mentir. ¿Qué te pasa? Tenés que tranquilizarte. Te ponés mal, te mareás... ¿Qué te pasa? Me voy a decir que estás embarazada. La, 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 la no. La, 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 no. La, 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 no. La, 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 la. ¿Qué pasa? ¿No lo echaron, no? ¿A quién? ¿A la persona a la que le sacaste las llaves? Por supuesto que lo echamos. Seis hijos, hacía quince años que trabajaba acá, ni un peso va a cobrar. Pero la puta madre, ¿por qué? ¿La puta madre? ¿Por qué? ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que no le íbamos a echar? ¿Que no íbamos a hacer nada? A ver, yo me mandé la caga. Es mi culpa. Sí, bueno, perfecto. El día que estés limpia, en serio, tal vez puedas acercarte y pedirle disculpas. Sí, sí, si me voy a hacer cargo. Pedro. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mentiste? Vos no nos mentiste a todos diciendo que te querías recuperar. Yo me quiero recuperar. Ajá, y de esta forma, escapándote. Mirá, Pedro acaba de estar al lado tuyo, la persona a la que vos le sacaste las llaves y no tuviste ni la menor deferencia en acercarte y en pedirle disculpas. ¿De esta forma te querés hacer cargo de las cosas? Vos no me soportás, es eso, ¿no? Te está esperando el grupo, la sesión está empezando. Sí, bueno, respondeme lo que... Te estoy respondiendo, la sesión está empezando, no los hagas esperar. Ay, me quedé para el orto. Yo te digo, o la recupero o la va a pasar muy mal. Yo creo que es momento de soltar y no de querer volver. Claro, con la mujer de otro es muy fácil estar en el maestro Zen. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien vos. Hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Papá, ¿dónde estuviste? Te llamé toda la mañana, no te pude encontrar. Ah, sí, no tengo batería, no sé, la dejé cargando, pero todo el mundo me llamó y nadie... Me parece que ya es momento de cambiar la batería, mi amor. No le contestaste a Oscar la pregunta que te hizo. ¿Dónde estuviste toda la mañana? Tienes razón. Perdón, si yo no le decía... Haciendo trámites. Acá los trámites los hace Oscar. Eso es verdad. Discúlpenme, no voy a hablar de cosas nuestras delante de una persona que no conozco. No, 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 todo bien. Háganme cuenta que no existo. ¿Dónde estuviste toda la mañana, Carolina? Haciendo compras. Su hijo me dio una tarjeta. ¿Qué? Compras, compras, compras. ¿Qué haces, compras? ¿Qué haces, mamá? Mamá, por favor, ¿te podés calmar? ¿Pero qué haces, mamá? Pero parecen... Todo es mío en esta casa. Mamá, pareces una criatura. ¿Qué estás haciendo? Esperá. Vamos a ver si realmente estuviste de compras. Choló. Cerrá. Choló. No, no está. Está, eh... Lo que me pediste, entrás a la habitación, en el placar, creo que está en el cajón. Igual me cuesta bastante estar acá en la casa de tu vieja, no sé. Sí, Manuel, a mí no me digas nada. ¿Qué te puedo decir? No, ya sé, pero bueno... Andá a la habitación. ¿No te jodés? No tengo ninguna foto con vos, con ella, con él. No, no te jodés, andá a la habitación, en el cajón, en el placar, ahí abajo. Andá. Dale. ¿Querés tomar algo? Dale, dale. Un café. Un café, sirvo. Un café, sirvo. Un café, viudo, nene. Yo te dije que te la iba a dar. ¿Quién sos? ¿Cómo quién soy? Todavía no se me dice, Cholito. Yo soy cholo. Vos debés ser el hijo de Inés, ¿no? Flor de papito, digaste. Mataste a mi vieja, hijo de puta. Te voy a buscar y te voy a encontrar. Tranquilo, nene, tranquilo. No te metas en quilombo. Esto fue un ajuste con el carca de tu hijo. ¿No te dijo que se la tenía jurada? Se quiso pasar de rosca conmigo y conmigo no se jode, ¿escuchaste? Decirle eso, decirle que conmigo no se jode. Hijo de puta, vení acá y dale acá, hijo. Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién era? El tipo que mató a mi vieja. ¿Qué dijo? Que lo conoce a Cholo, que eres un ajuste de cuenta, no sé qué mierda. ¿Cómo carajo llama a Katie el teléfono? No entiendo. Encontré esto. ¿Te querés explicar qué es esto? ¿Le podés decirle a Carolina que hace un grabador adentro de su cartera, mamá? No, perdón, yo no lo dejo. Disculpame, Luciano, mucho... Nos vemos. Escuchemos. Y cada uno sacará sus propias conclusiones. Escuchemos. Después que tu mamá ponga play, entre nosotros los dos va a cambiar todo. De eso no quedan dudas, querida. Bueno, terminemos con esto de una vez. Acá no hay nada, mamá. Adelantá. Adelantá, Oscar. Adelantá. Adelantá. Ese te queda divino, ¿eh? No, pero... No sé, yo me estoy mirando y me lo veo muy albado. Tendrás un talle menos por ahí. Sí, está... Hermoso. Te quedo bien, Pedro. Dejame ver si te consigo otro. Dale, gracias. ¿Qué tipo de evento es? No, no es que es un evento. Yo... Me parece que... Me da vergüenza, pero... Quiero sorprendida a mi esposo. Pasa que de este modelo vinieron solo cuatro y volaron. La semana que viene capaz que entra de nuevo. La semana que viene... ¡Firá lo que encontré! ¿Qué? Ah, qué raro. ¿Un grabador? ¿Adentro de la cartera? ¿Qué trapo su Oscar? ¿O Telma? Bueno, borra todo. Bien, la pagué. No sé. Ahora hay que borrar. Bueno, sí. Juli, agarré 500 de la caja para ir al banco porque no hay cambio. ¿Eh? ¿Vos trabajaste alguna vez vendiendo ropa en un local? ¿Eh? Sí, en cinco. Ah, es perfecto lo que necesitamos. ¿Me podés explicar qué significa esto, mamá? Decile a tu madre que no me falte más el respeto. Te maltrato. Carolina, yo no tengo nada que ver en todo esto. Quiero que sepas que... ¿Voy a explicar qué carajo estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? Es chorro, boludo. No, no. Es chorro. ¿Qué explicación querés, Manuel? Es chorro. Tiene un fierro escondido en la casa. No lo sé. Es chorro. Es chorro. Te lo voy a preguntar una sola vez. Una sola vez. De verdad te digo, ¿eh? ¿En qué carajo estás metido? Te pedí tiempo para explicártelo. Mirá, Cholo. El tiempo ya pasó. No me rompa las pelotas porque acaba de llamar al tipo que mató a mi vieja preguntando por vos. ¿En qué carajo estás metido? Ya te lo había dicho, también es eso. Mostrale. Cholo, ¿qué carajo estás metido? ¿Qué es eso? Cholo, decís... ¡Ves para acá, carajo! Hace años que la tengo. ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Reventás cajeros? ¿O haces secuestro a esa expresa? A ver, ¿qué carajo haces? ¿En qué carajo estás metido? El hecho del mundo de pensar que soy un delincuente, pero te equivocás. No, me equivoco. ¡Un carajo! Mi vieja la mataron por un tema tuyo, así que decime... ¡Mi vieja fue el amor de mi vida! ¿No lo entendiste todavía? No estoy hablando de eso. Me da una explicación, Cholo. Te lo pido, por favor. Trabajé durante muchos años en la brigada de investigaciones de crímenes complejos encubiertos. Claro está. Fuiste, Gana. Lo dijiste bien, fui. Hace fácil 15 años atrapamos una banda que producía, distribuía Paco en el coro urbano. Y este hijo de puta que mató a tu vieja, le dicen el vasco, él y toda su familia, hoy, por actilugios de abogados corruptos y delincuentes que existen mucho en este país, están libres y salieron para cobrársela. O sea, que vos sabías que el tipo estaba libre. Sí. ¿Y por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me dijiste nada? Es que me quería casar con tu hija. Ah. ¿Entendés? Quería recuperar a Inés, que hiciese el tratamiento tan sencillo como eso. Estaba todo terminado, es parte de mi historia, nada más. Había sido eso, nada más. ¿Y? ¿Y por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué? Quería que te dijera que era cana. Es confidencial, enténdelo. Me importa. Cana encubierta. Carajo, que sea encubierta confidencial. Vos seguís manejando un colectivo, boludo. Estás llevando una vida que no sos, tendrías que haber confiado en mí. Porque nada de todo esto hubiese pasado.